Esta Navidad, quiero pasarla junto a ti Quiero que tu sea felicidad Quiero que todos los rencores que tenemos que sentimos Sean parte del pasado Que en la llegada del niñito Dios Traiga cambios positivos para nosotros Porque ya hemos sufrido mucho estando separados Por las cosas que nos han pasado Espero que tu opinión sea igual que la mía Para poder seguir nuestro camino juntos Que esta Navidad haga su magia y nos traiga la paz Que tanto necesitamos A tu lado todo será perfecto Si fuertes de nuevo Te quiero junto a mí Espero comenzar el año nuevo A tu lado amor Oh, 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 oh Tu lado amor Oh, 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 oh Tu lado amor Esta Navidad, quiero pasarla junto a ti Quiero que todos los rencores que tenemos que sentimos Sean parte del pasado Que en la llegada del niñito Dios Caerá cambios positivos para nosotros Porque ya hemos sufrido mucho estando separados Por las cosas que nos han pasado Por las cosas que nos han pasado Espero que tu opinión sea igual que la mía Para poder seguir nuestro camino juntos Que esta Navidad haga su magia y nos traiga la paz Que tanto necesitamos Que tanto necesitamos A tu lado todo A tu lado todo será perfecto si vuelves de nuevo Para poder seguir nuestro camino juntos El año nuevo A tu lado amor Oh, 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 oh Un lado amor Oh, 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 oh A tu lado amor Oh, 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 oh Un lado amor Oh, 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 oh Un lado amor ¡Gracias!